Gente de Youtube estamos en un nuevo video para el canal, no voy a mostrar mi puta cara porque no quiero que vean mi cara Y bueno, hoy estamos en un video para el canal, oh my god Hoy estamos grabando un video muy especial gente, es demasiado especial diría Porque bueno, es mi primer vlog, gente de Youtube Entonces bueno, yo quería saber una cosa Obviamente no va a haber otro vlog Por ahora después de no se cuanto, capaz que dos años o un año Porque bueno, no puedo Y bueno, como ven vamos a tener el canal Team en febrero Estén atentos por favor Y bueno, vamos a grabar videojuegos y todo eso Así que nada, solo quería comentarles esto nada más Y bueno, chao Si quieren grabar cosas, ponganme en los comentarios Ya, agrios Nos vemos en el próximo videojuegos